Él se marchaba aquella noche destrozado en sus adentros y no sabía si la vida le daría un segundo intento Se refugiaba en la bebida carcomido por los celos y ahora camina por las calles maldiciendo lo que ha hecho Hoy cojo mi maleta y no vuelvo más, no sigas pensando que volveré atrás Has desperdiciado esta oportunidad Yo no sé con quién crees que tú hablas mi amor, aquí no se trata de quien tiene razón Vete donde quiera y deja esta relación Hoy yo quiero beber, hoy voy a emborracharme y olvidarte mujer No quiero recordar ni tu cuerpo ni tu piel, seguro que esta noche otra me dará placer Pues que te vaya bien, yo no saldré corriendo a rodillarme ante ti Me iré con mis amigas y yo así seré feliz No me hacen falta hombres para hacerte sufrir Ya me cansé de ser el culpable una y otra vez Contigo mi vida es un ser o no sal, espero que esto te sirva pa' aprender Tú no me escuchas nunca y vas dando lesiones Y si te equivocas me regalas flores Yo necesito un hombre que me pueda entender Hoy yo quiero beber, hoy voy a emborracharme y olvidarte mujer No quiero recordar ni tu cuerpo ni tu piel, seguro que esta noche otra me dará placer Pues que te vaya bien, yo no saldré corriendo a rodillarme ante ti Me iré con mis amigas y yo así seré feliz No me hacen falta hombres para hacerte sufrir Gracias a ti soy más fuerte Que Dios bendiga mi suerte No quiero verte más, no quiero verte más No quiero Hoy yo quiero beber Hoy voy a emborracharme y olvidarte mujer No quiero recordar ni tu cuerpo ni tu piel, seguro que esta noche otra me dará placer Pues que te vaya bien, yo no saldré corriendo a rodillarme ante ti Me iré con mis amigas y yo así seré feliz No me hacen falta hombres para hacerte sufrir